Es de mí, sería el que me haremos buscar. En tu vida, en tu vida, ¿dónde está mi vida? Ahora me encuentro en tu vida, ¿dónde está mi amor? Ahora me encuentro en tu cielo, en tu vida, ¿dónde está mi vida? Ahora me encuentro en tu vida, ¿dónde está mi vida? ¡Bien,광o, Dios! ¡Bien,광o, Dios! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!